vamos a centrar en lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy y es que como te dije ayer hoy vamos a traer una nueva página con un clic actualizado sus servicios y que funciona muy bien en esta ocasión en esta página tendríamos los créditos disponibles cada dos horas y media recuerdo hace bastante tiempo que esta web era cada 24 horas bueno pues ahora son cada dos horas y media eso es un buen cambio está claro que no vas a conseguir 100.000 seguidores con el método de hoy porque no olvídate de ello pero sí que va a ser una pequeña cantidad que te puede venir muy bien para tu cuenta eso sí tienes que tener una cosa en cuenta y es que no son seguidores reales vale son seguidores para aparentar para que bueno pues que tu cuenta en vez de tener 900 tenga 1000 entonces se va a ver mucho mejor para el resto de personas y te van a empezar a seguir ya gente real porque dirá bueno pues esta cuenta está interesante te pongo un ejemplo eres una cuenta pequeñita que te dedicas a vender productos por instagram vendes productos de muy buena calidad estás muy contento con tu trabajo pero tienes 300 seguidores o 400 seguramente que la gente cuando entre en tu cuenta de instagram dirá uy no me cuadra unos productos tan buenos y una cuenta con pocos seguidores pues a lo mejor incluso les huela estafa pero si entran dentro de esa publicación y en vez de bueno de esa publicación no de esa cuenta y en vez de tener 300 seguidores tiene 1000 1500 o 2000 dirán mira esto me parece interesante así que bueno puede ser una técnica de marketing hacia el público para que la primera impresión sobre tu tienda sea el mejor y por eso vamos a recurrir a este tipo de webs vamos a pasar al ordenador y te voy a explicar qué página web hemos traído en el vídeo de una vez que estamos en el ordenador vamos a ir a google y vamos a escribir www.plus-follower.com barra blog barra tutorial 145 una vez que le demos a buscar te va a cargar el blog oficial de este canal y bueno aunque veas mucha publicidad por aquí es publicidad que no estorba porque porque en el móvil se ve pequeñita es más te voy a poner el ejemplo quiero que veáis que en dispositivos móviles bueno pues es una publicidad que no estorba ya que no se te va a abrir ni en pestañas nuevas ni nada va a ser lo único que va a ser y bajaremos un poquito más abajo y tendríamos un botón que se llama accede aquí bien pues lo que vamos a hacer es pinchar en este botón y automáticamente ya iremos a la página que vamos a utilizar en el vídeo de hoy nos va a redireccionar directamente a este apartado que se llama bueno pues nuestros paquetes más vendidos que bueno esto se venden libras seguramente que tú no puedas comprarlo porque no utilices libras pero bueno te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer dentro de estas webs y quiero que veáis que bueno yo voy a poner en su idioma original y aquí tendríamos el nombre de la web es esta de aquí así que vamos a pinchar en el logotipo de la web y ya nos va a cargar este apartado aquí lo que podríamos hacer nosotros es pinchar en seleccionar lenguaje e incluso podríamos buscar el español a ver si le tenemos por aquí pinchamos en el español y automáticamente la web se nos va a traducir pero bueno en esta ocasión a mí no me ha funcionado así que no sé para qué ponen eso de lo que voy a hacer es traducirlo directamente con el google chrome nos va a poner el truco de seguidores de instagram ahora puedes ganar seguidores me gusta los comentarios y visitas de forma gratuita con el cuadro de seguidores más de 300 créditos gratis para todos los usuarios al iniciar sesión por primera vez si aquí ya se inició sesión no te preocupes de tener 300 créditos a lo mejor tienes 150 pero te va a servir para enviar seguidores igual y estos créditos se van a ir recargando vale por eso no tengas ningún problema aquí nos pone que son 150 créditos cada hora no es cada hora es cada dos horas y media lo que pasa que cada hora se empiezan a renovar pero una vez que ya les tengas todos de nuevo será pasado más o menos unas dos horas y media lo que tenemos que hacer dentro de esta web yo lo voy a poner otra vez en su idioma original es pinchar en el apartadito que tenemos arriba del todo que se llama guiris significa acceso nosotros también tendríamos aquí abajo dos métodos de login con instagram pero estos métodos de aquí abajo no suelen funcionar por eso siempre te digo que vayas al de guiris al de arriba del todo pinchamos aquí y nos va a cargar esto que es un login con instagram que vamos a tener que hacer bien nosotros tendríamos que tener preparado esto para la gente nueva porque la gente que es típica en este canal ya me dirás que es muy pesado diciendo ya pero es que viene mucha gente nueva al canal y no sabe de lo que hablo lo que nos vamos a hacer en instagram es crear una nueva cuenta que será una cuenta secundaria y que la vamos a utilizar solamente para hacer un login con instagram aquí pero esta cuenta secundaria tiene que tener obligatoriamente foto de perfil y tres publicaciones como mínimo es muy importante que las tres publicaciones que tengas sean por separado si subes una sola publicación de carril de tres fotos no te sirve ahora sí que podría subir tres fotos y que cada una sea un carrusel de estos de instagram eso no hay ningún problema lo importante es que en el feed se vean tres publicaciones porque porque si no haces esto una vez que accedas a la web o no vas a tener créditos o los créditos que vas a tener son mínimos porque la propia web te lo dice que tienes que tener tres publicaciones como mínimo una vez que ya volvemos a la web lo que vamos a hacer es poner aquí el nombre de usuario y pondremos la contraseña simplemente pincharemos en gris ya y esperaremos a que termine de cargar a veces tarda en cargar si ves que te tarda mucho en cargar no te desesperes te va a terminar cargando igualmente ahora si te tarda mucho 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 lo que tendrías que hacer es recargar la página web recargas la página web pones nombre de usuario de nuevo contraseña y ya te va a iniciar sesión sin ningún problema como veréis a mí me acaba de iniciar sesión no he tenido que recargar pero bueno que lo sepas que si te tarda muchísimo pues mucho hablamos de uno o dos minutos porque de normal suelen ser 30 a 40 segundos recargas la web y lo vuelves a introducir o sea nombre de usuario contraseña e inicia sesión y te va a iniciar sesión inmediatamente bien dentro de esta web vamos a traducir al español tendríamos para enviarnos me gusta 75 créditos disponibles para enviarnos seguidores 150 créditos como ya te he dicho que yo no es la primera vez que me mando seguidores al hacer los vídeos dentro de esta web en vez de tener 300 créditos tengo 150 lo que tendríamos para enviar comentarios 10 para las visitas en las historias 250 créditos para las visitas en vídeo 250 y guardados de instagram 250 créditos ambas las vamos a poder gastar por completo lo que pasa que en este vídeo me voy a centrar en los seguidores pero tal y como hacemos lo de los seguidores puedes hacerlo con los likes o con las visitas o con los guardados una vez que nos ha iniciado sesión dentro de esta web vamos a ir apartado de enviar seguidores que es el segundo que tenemos que se llama send followers como te he dicho 150 créditos y aquí vamos a tener que poner el nombre de usuario de la cuenta a la que queremos hacer llegar a sus seguidores ahora con esta cuenta ya no tenemos que poner contraseñas solo nombre de usuario por eso tu cuenta estará siempre 100% segura y siempre 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 inicia sesión con una cuenta secundaria nunca lo hagas con tu cuenta real porque la cuenta con la que inicia sesión dentro de esta web va a empezar a seguir a mucha gente y dando likes y no lo vas a poder detener si inicia sesión con tu cuenta real olvídate ya porque ya te digo no lo vas a poder detener y no y no cuesta nada crearse una nueva cuenta en instagram para iniciar sesión aquí muy bien una vez que nosotros hemos escrito el nombre de usuario pincharemos en buscar y automáticamente lo que va a hacer es encontrarnos este usuario a veces puede tardar un poquito en buscar pero bueno no te desesperes tú ten un poquito de paciencia y nos va a encontrar el usuario como veréis nos ha encontrado el usuario perfectamente lo que vemos por aquí es la imagen de perfil bueno pues de la cuenta que he escrito y quiero que os fijéis que abajo tenemos un numerito en esta ocasión pone 10 que vamos a tener que poner aquí bueno pues vamos a poner hoy no 260 150 porque porque son los créditos que tenemos para gastar si arriba tenemos 150 créditos seguidores pondremos 150 ahora si es la primera vez que inicia sesión y tienes 300 pondrás 300 ya sólo nos queda una cosa y es pinchar en el botoncito verde y automáticamente se van a enviar estos seguidores a la cuenta pueden tardar desde segundos hasta minutos de normal no suele demorarse mucho más o sea si que te empiezan a llegar en segundos en cuanto te entra uno te empiezan a entrar los de pero bueno compruébalo por ti mismo envíate a los seguidores espero que esta página te guste porque créeme que ha actualizado los servicios y funciona bastante bien chicos y chicas espero que os haya gustado esta página te recuerdo que con esta página no vas a conseguir 100.000 seguidores porque no olvídate pero sí que va a ser una pequeña cantidad para ayudar a que nuestra cuenta de instagram se vea un poquito mejor hacia el demás público así que bueno chicos y chicas muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches ya te voy a dejar por aquí un vídeo explicándote cómo puedes monetizar tu cuenta de instagram y abajo un botón por si te quieres suscribir a este canal y no perderte ningún vídeo